El de Arno! Cuboles! Chupala! Una leyenda! Como estan muchachos? Una leyenda viviente de los santos! El rey de los mancos de los santos! No, hermano, no soy nadie mas! Como estan chicos? Bien pues wean y vos! Acá andamos, un poco rank en el ejército! Juega algo para donde? Si conocí a tu hermana! Y tu mamá igual, de paso! Oh! Dale un beso al que te dio la vida viejo! No sabia que alguien hablaba el idioma de Hugo! Ah no, si! Que va! Se le extraña gente! No, se te extraña a ti, mi hijo! como me imagino que ustedes ya están profesionales para el tema de los... ya ni me acuerdo me olvidé de esa wea masmorras, raíces ¿qué dicen chicos? ¿si somos profesionales o no? en este momento no si es verdad hay gente que no me vean, oh que bacán si bueno, hemos crecido como el clan así que destacamos el admin de todas partes lo necesitamos, te sacamos del clan y toda la wea vamos para la gente nueva wea surprise, vas aca si, si activo si, si activo si, si activo no me di cuenta vente a destiny random wea si, yo creo que dentro del 2 días más o menos me estaba conectando nooo, era mi tío si no, no, ya cagaste tranquilo bro ya vamos a jugar bien vamos otra vez por el... ya hace el leviatal no? ya no ya no saben que es justo en 3 por acá hay rato no? si, esta mas hacia la calle que esta hacia 2, ajá esta, ahora vete hacia arriba este en un balcón, este en un balcón estan rodeando ese edificio, ese mero esta en un balcón, este en un balcón espera a nos esta en un balcón esta en un balcón oh no lo había visto solo esta en un balcón ya donde? tu vas a mapa ya y yo? ah no me van a matar 2 a 2 el otro esta hasta... ah esta aqui abajo a la izquierda yo espero los cabritos si ahi lo veo si es ese? si, si es ese si se fue enfrente a 3 ahi lo tienes, ahi lo tienes Nico si si esta abajo bien pero no quiere ir a... cocina el microfoad o no tiene ahi uno como naraja maldita van ya donde? tu te vas a mapa y yo? otro se va a 1 Hace mucho no he escuchado Una lanza de Polaris El otro está En la mera esquina de abajo del mapa Se está moviendo en frente a 3 Está en el balcón donde encontraron el primero Balcón donde encontramos el primero Nice En la mera ¿Ya? Un parque de ese No hace ¿Dónde? Tú vas a 2 y el otro va a mapa ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? El otro está en la mera esquina de abajo del mapa En la mera esquina inferior izquierda ¿De dónde? Si estábamos viendo lo de norte, sobre este, si yo lo estoy viendo de frente Está en la esquina de 4 y 3 ¡Ah, ya! Ya, se lo toparon Esta oreja está violada ¿Dónde? Se basa uno y el otro va a mapa Este es el último, ¿no? Sí, es el último Sí, es el último Sí, lo hacemos Ya Vamos ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Ganaste? ¡40 pesos! ¡Jajaja! 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 Y a la derecha Ay, Nicolás, qué maduro Ay, Nicolás, qué maduro Ah, va, todo bueno A viñas Casualidad que comiste a la Jenny Doña, güey No sabes quién es, güey Ajá Ajá Uy, caza a la Jenny Rivera No suena que fallece, era un avión, algo así Sí, ¿a eso te refieres? No Ah, qué caray ¿Quién es Jenny Rivera? Vamos, calo Este, le llamaron por un río, ¿no? Porque es Rivera, ¿no? Qué guapo Ah, qué sé Yo buscándole esto a Feo, güey Estrévete a botarme, estrévete Obligame, perro Oh, me obligó Muy bien, Nico Estamos solos tú y yo Una vez más Una vez más Ponte los pantaloncitos Sí Ya Vámonos No entiendo por qué me voy para arriba si por abajo tú llegas primero siempre No es costumbre Oye, mira, es que puedo accionar ese botón a la pura pasada, güey Vas tú primero Como sea Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora, ahora, ahora No Dale, dale, no explotes, no explotes ¿Qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer? No, no hay suficiente espacio para invocar el buggy Baja No No A Don Bola no llegó Muy, muy atrasado Venga, no, venga, Nico Puedes, 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 puedes Puedes Ya, con tal tiro en la puerta Ya llegué Viene, viene, viene Pégale, pégale Pégale Uh, hijo de la merra, muérete, toma Bien todos Bueno Ya, buenas y nada más, jóvenes No vayan a decir nada que nos dé mal Ya, bueno No le digan nada que esta es la no sé qué buena Me gusta, bueno, mira, güey Eso es muy puro lleno ¡Halo! Aló 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 Vamos a ver un caja de personaje ¿Sabías que, aló, es lo mismo que decir hola al revés? En francés ¿Están en el game final? No ¿No? ¿Qué corte están? Unas tres veces No, dos, no Ah, sí, nomás dos Dos y media Porque sí llegamos Pero el Arche se explotó Y el Lugo de la Nadie ¡Ay, que gracia me mato! Fata uno Sí, es cierto En vez de admitir Aparte yo diciendo Venga chicos, concéntrense Esta es la buena Guardián caído ¿Qué? Por eso me hay que Que dice nunca esa hueá No quise jamás eso ¿Cuánta vida le quedaba? ¿Cuánto? No manches Mira un granado Si estamos todos No, falta gente No, me refiero a que No, sí, sí Llego el pastel Ahí viene el Lugo Yo estoy topeando la nuca Y esto está dando a correr más rápido Corre mierda Corre que te pillo Corre Jajaja Jajaja Vamos adelante Vamos adelante Jajaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jajaja Perdón, es que ando... Me sigo riendo por el Mermi Jajaja Jajaja Déjame subir un rango viejo Jajaja Déjame subir un rango viejo Jajaja Déjame subir un rango viejo Jajaja ¿Qué rango? Jajaja Quiero ser probado ¡Órale Dredgen! ¡Písale! Casi me muero Pero es que en el lesson estoy un poco desactualizado Si estoy Estoy con luz de 620 Una oiga así Ah vergazo Eh hermano me estas cansando De ver que te pasa El marico Esos canallas ¡Vamos! 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 Ah si es cierto Me puedo morir por los ricochet runs de De la reclusa vea ¿Si? No lo intenté ¡Ay si! ¡Ay que miedo! Muy bien No ¿Está en posición? De nuevo que te atacan a un tiro ¡Ven! 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 Eh yo me voy a tardar en encontrar el coso Tengo carga ¡Ven! 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 Lo matamos pero todavía no... ¿Pero es que se te... ¡Ven! ¡Ven! Ah Espérate tantito que ya... O sea, no escuches el ya, es más bien B la barrera. Es que en realidad está de espalda cuando pasó esa wea. Ah, es que... Yo muy confiado. Claro. Estoy abajo. Igual. ¿También Arches? Sí. Ya. Tengo. ¿Tengo? No, falto yo. Otra vez. Solar, solar, solar. Tengo carga. Ya, mate. No, 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 no. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Ya, ya, ya. Dale. No, bajaron. No, ya los maté yo. No, si quedan otros por acá, luego van a matar o no? Ya, 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 ya. Ya está. Tanques, tanques. Chequeó un solar abajo. Ratchet debería matarlo. ¿Mate? ¿En qué parte...? ¿Por qué parte de la zona? Por donde estaba yo. ¿Pude dedupir? Por mi clase de historia en lenguaje antiguo de Archer? Dijo que ya había matado al... No, bueno, si está en mi lado, si no estaba con Nacho. Por feo, culiao. De hecho, está marcado. Es ahí que viene ahí usted. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, es que cayeron los Shanks conmigo. Ah, perdón. No, me debí haber bajado todo imbécil Ah filo, otro, otro, otro Ya, ahora sí, ahora sí Cállate, no digáis eso Intento número 40, una wea así No, creo que este es el séptimo Octavo Pero ah, como estredioso Mira, el millón de escuadra dura 4 horas Queda una hora diez Joder No llegó ¿Hora hora? No sé quién era Ulises, por buen ¿El Ulises? Ah, él juega solo Don Orador No, se me hace que me quería preguntar de dónde saqué ese meme No, 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 no Venía a ser Calo Que le había pedido algo, que le quería juntar a gente Dijo que juntara a gente porque quería ser Leviathan Pero que no le hablan Dije que hace la fila, wea Joder Joder A ver, yo pongo, yo pongo Me pregunto Joder Todos a sus respectivos botones Dindon No debo de obviar, no debo de obviar Pongo ¿Como ya hice yo? ¿Puedo dejar esto el botón de Nico? No, me quiero una hombre de primar, wea D No, nadie lo importa Jajaja A mí me importa eso, wea Mentira, pero... es para que te sintan bien, no jajajajaja eh, ya aprende del cuarto el mio igual esta encendido? igual pero en alemán ah, pero es de Monkeboot si, pues cada vez cuando lo voy a decir miento, no me interesa jajajajajajaja es que en realidad no, porque no uso Monkeboot Jajaja ¿Te vienes vao? Si Va, te esperamos un poquito Ah no, ahí estas W-W-W-W-W-W-W-W-W Wey, 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 uuuh Enfrente a 3 Están metalisparándolo en night, pero wey No, wey Eh, pues wey No, ya Eh Oh, no se quería bajar ¿Alguien atrás? ¿Alguien atrás? Ya ¿Cuándo? Tú te vas a uno en donde se va mapa Voy a mapa Ya 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 El otro lo tienen Ahí enfrente del 1 Se está yendo hacia 4 Si lo escucho Está bien ¿Este? Andale ese mero Joder la voy a caer como en la mierda Joder la voy a caer como en la mierda Y ni siquiera Joder la voy a caer como en la mierda Ves Joder la voy a caer como en la mierda Y joder la voy a caer como en la mierda Tú te vas a mapa ¿Y yo? El otro se va uno ¿Ves? Cierre Oh Pendejo no me vamos a alcanzar de llegar uno Listo, y el bicho El bicho está Aquí enfrente del mapa Entre mapa y uno ¿Calle o arriba? Está... Creo que lo escucho Lo tiene Arches Ah, ya está todo la esquina Perdón, mao, mao, mao Los dos Y Arches ahí Listo Oh, no Tengo 30 segundos No, no, va a salir ¿Hay otro? Sí, no, sí, va a salir otro Hay mucho tiempo aquí arriba, eh Pero sí, no hay tiempo ahí abajo Sí, lo que pasa es que... Los del mapa se vienen para allá abajo No, no, no ¿A qué lado? ¿Te salió otro o no? Sí, sí, también en... ¿A dónde? ¿A dónde voy? No, es que le queda poco tiempo Bueno, lo agarra ¿A dónde voy? Sí, 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 sí ¿A dónde voy? Ah... Ah... Enfrente de uno Mapa Voy a mapa, ok 13, 12, 11... No, no se puede aceptar No, no se puede aceptar 5, 4, 3... ¡Fuuu! Buen Bueno, ahí la otra vez Muy bien El otro está enfrente de uno Sí Sí Ahí estoy libre ¿Dónde está Arches? Ah... Este... ¿Dónde está Arches? Sí Llega Llega, Arches Dale Dale ¿Dónde? Tú te vas a dos Porque los dos se van a matar Ay, eso que hice, estuvo riesgoso Sí YOLO Cuidado, acá hay un chamaco Sí El otro chamaco está enfrente de tres Odea, odea 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 ¿Cuál? No, pero ahí el... El boss era bastante buena onda, eso no me hizo nada Es bastante buena Sí, joder ¿Cómo estáis yo? Bien y tú No sé Aquí haciendo raids y tú No, matando a los hueones de las raids Jajaja 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 ¿Dónde dijiste que estaba? Estaba enfrente a tres Desde el otro lado, Hugo Ajá, vete por otro lado de calle Ese sí ¿Este? 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 Este mero, este mero, este mero Haré lo que tú digas Haré lo que tú digas ¿Dónde el Arches? El Arches va a Mapa ¿Y yo? El otro va a Trist Ah Está bien lejos, brother Oye Ya, listo El otro chavalco está... Está dupliado Ya salió otro Ah, ¿ya es el último? Sí Ok Y ya Guida Ah, muere ¡No! ¡No! ¿Cómo?! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Quizás que te explotó con él Si Yo lo escuché explotando así Una explosión en Lighthouse El Loto se derrumbó Era el Coyote Era el Coyote, era el Coyote Era el Coyote, era el Coyote Blacksword Viste Un Coyote más que Acme